Buenos días. En esta segunda jornada comenzamos hasta las once, incluido diálogo. Bueno, pues media horita de descanso. Desde ahora, diez y diez, hasta las once, incluido ese tiempo posible de diálogo. Felipe García Mateo va a presentar en este tiempo la comunicación que tenéis en el programa, el trabajo, vocación divina y dignidad de la persona. Felipe, aparte ya de conocernos hace años compartiendo tareas, fue antecesor en el Departamento de Pastoral Obrera, estuvo director del Departamento de Pastoral Obrera de la Conferencia Episcopal, es sacerdote de Plasencia, es delegado dios de sanos de Apostolado Seglar y Pastoral Obrera. Inmigración. Es decir, llaman la diócesis entre el obispo y él. Y tiene, está en una parroquia también, trabaja en una parroquia, es máster en doctrina social de la Iglesia. Y, bueno, yo creo que es un enamorado, un vocacionado a servir en su ministerio y en la Iglesia al mundo del trabajo. Entonces, pues, lo que nos pueda decir esta mañana lo dice con la autoridad que da el cariño de lo que se habla. Pues yo te dejo directamente con el personal. Y con la confianza de saber que uno está en su casa y delante de unos amigos. De los 20 cursos he asistido a 19, de modo que me considero en casa. Bien, yo la comunicación que presento, el trabajo humano, la dignidad de la persona, vocación divina, a los 30 años de la publicación de Labor en Exerce, haciendo uso del escenario, como veis, económico. Ante los nuevos escenarios de la secularización, del fenómeno migratorio, de los medios de comunicación de masas, de la economía, de la investigación científica y tecnológica y de la política, la actitud de la Iglesia no puede ser de temor y de miedo o la de emitir un juicio a la defensiva. Tampoco vale encerrarse más en nuestras instituciones. La nueva evangelización, decían los lineamentas, exige que nos confrontemos con estos escenarios, no permaneciendo cerrados en los recintos de nuestras comunidades y de nuestras instituciones, sin aceptando el desafío de entrar dentro de estos fenómenos para tomar la palabra y ofrecer nuestros testimonios desde dentro. El escenario económico, con la actual crisis y su repercusión en el mercado laboral, consecuencia de las últimas reformas laborales, por una parte interroga a la Iglesia sobre la importancia de la solidaridad y la mundialización para escuchar la voz de los pobres y sobre la necesidad de estilos de vida sostenibles a nivel planetario. Y por otra, es una ocasión más para seguir manifestando su doctrina social sobre el Evangelio del trabajo, la buena nueva del trabajo, un mensaje liberador para los hombres y mujeres del trabajo sobre la dignidad de la persona humana, el bien común y el destino universal de los bienes. La encíclica Labor en Exercens, del Papa Juan Pablo II, publicada con ocasión del 90 aniversario de la Rerum Novarum, 15 de mayo de 1891, aunque por razón del atentado sufrido por el Papa dos días antes, el 13 de mayo, no pudo ser dada a conocer hasta cuatro meses después, concretamente el 14 de septiembre del año 1981, constituye la carta magna del trabajo, concebido éste como la clave esencial de toda la cuestión social. Está centrada monográficamente, como lo indica su título, en el trabajo. Es un verdadero tratado, denso y profundo, de antropología cristiana, mejor dicho, cristocéntrica, del trabajo, entendido éste como toda actividad humana en el mundo, desde la actividad manual a las actividades intelectuales en sus múltiples facetas y a las actividades de organización y de dirección, sin excluir las funciones insustituibles de la madre en la familia. La encíclica parte del hombre como sujeto activo y responsable del trabajo. El principio de la subjetividad del trabajo, el hombre sujeto, es el hilo conductor de todo el desarrollo de la encíclica. Este hombre, sujeto del trabajo, no es considerado en abstracto como ser genérico o ente colectivo, ni como un ser autónomo, autosuficiente, individualista e insolidario, sino como persona en su única e irrepetible individualidad, como ser histórico, social y solidario, creado por Dios, herido por el pecado y redimido por Jesucristo. Pues a este hombre se dirigen las preocupaciones, los afanes y el amor de la Iglesia como el camino primero y fundamental. La encíclica, desde esta perspectiva antropológica con visión histórica, global y realista, adopta una postura de radicalidad lúcidamente crítica frente a las ideologías sociales dominantes en aquellos años, el liberalismo capitalista y el socialismo marxista. La personalidad de Juan Pablo II le hace diferente de sus predecesores por su nacionalidad y por su experiencia. Conoce por experiencia personal el colectivismo y el capitalismo. Aborda la encíclica no podía ser de otra manera los problemas de la actualidad laboral, siguiendo la línea argumental trazada del trabajador como sujeto activo del trabajo. Y habla, para que tomemos conciencia de la actualidad de la misma, del desempleo, el salario justo, las prestaciones a la seguridad social, la función de los sindicatos, el trabajo agrícola, los minusválidos y el trabajo, los trabajadores emigrantes, trabajo y familia, trabajo y sociedad, y termina con un capítulo precioso que todos conocéis sobre la espiritualidad del trabajo. En resumen, Labor en Exercens es el evangelio del trabajo, la buena nueva del trabajo. Por eso el mensaje de Labor en Exercens no solamente es actual, sino que, por otra parte, sigue cuestionando el modelo económico presente y a las actuales condiciones laborales, consecuencias, repito, de las últimas reformas laborales y a los derechos del mundo laboral, y, por otra, marca el camino para establecer la justicia en el campo laboral, que no es otro que la dignidad de la persona humana y la dimensión subjetiva del trabajo. Por eso, ¿cómo concibe el trabajo la encíclica? Estamos tan acostumbrados a considerar el trabajo humano desde la concepción que de él ha extendido el capitalismo, es decir, como una variable económica más en su forma de empleo asalariado, que nos cuesta mucho entender su verdadero sentido y valor para el ser humano y para la vida social. Es verdad que el trabajo humano tiene un importante valor económico, pero es mucho más que eso. El trabajo es un bien de la persona. Como tal, el trabajo constituye una cuestión política básica y fundamental si miramos la política desde el punto de vista de la actividad del ser humano como ser social, dirigida a organizar la vida en sociedad, buscando el cuidado de la vida. Labor en Exerces pone de relieve que el trabajo humano es la clave esencial de toda la cuestión social. Si la miramos desde el punto de vista de la persona, porque el trabajo es una dimensión esencial, dice el Papa, de la existencia humana. Ciertamente, el trabajo en cuanto problema del hombre ocupa el centro mismo de la cuestión social. La situación general del hombre en el mundo actual exige que se descubran los nuevos significados del trabajo humano y que se formulen los nuevos cometidos, dice el número 2. Por eso hay que dar al trabajo del hombre concreto aquel significado que el trabajo tiene a los ojos de Dios y mediante el cual entra en la obra de la salvación. Segundo punto, el trabajo humano es una vocación divina para la plena humanización. Vocación es la palabra preciosa que nos ayuda a descubrir quién es Dios y a qué nos llama y que introduce a la comprensión de los dinamismos, de la revelación de Dios y descubre al ser humano la verdad sobre su propia existencia. El ser humano se fundamenta en el diálogo de amor de Dios y con Dios, que es comunión, relación, amor. Este diálogo es el proyecto de humanización plena que se desarrolla durante toda la vida de cada persona y de todas las personas en su existencia diaria mientras está en camino hacia la plenitud de la vida hasta que todos seamos todo en Cristo. La dimensión vocacional del ser humano afecta de manera sobresaliente a su trabajo y a las condiciones en las que éste se realiza porque la vocación, dice Benedicto XVI en Cáritas in Veritate, es una llamada que requiere una respuesta libre y responsable. Es importante recordar desde el principio que para la Iglesia, el mundo, la naturaleza y la historia es el ámbito de la revelación de Dios. Quítate las sandalias porque la tierra que pisas es santa. Por eso tratar de comprender mejor el mundo es una exigencia del querer conocer y amar a Dios con toda su intensidad, de la forma que es posible, conociendo y amando a los hermanos, sabiendo que conocer a Dios, como decían los profetas, en concreto Jeremías, es practicar la justicia y que nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, si no ama al hermano al que ve, que decía San Juan en su primera carta. El ser humano, creado por Dios como ser de necesidades, y según palabras de Juan Pablo II, de necesidades infinitas, materiales, materiales, culturales, espirituales, tiene por encima de todo un anhelo de infinito, de plena realización. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 44. Viniendo de Dios y yendo hacia Dios, él no vive una vida plenamente humana, si no vive libremente su vínculo con Dios. Por eso la vida de todo hombre es, decía Pablo VI en Populorum Progresio, una vocación. Y consiguientemente tiene una dimensión de dos, de don, que le remite antes, más allá y después de ella, no para relativizarla, sino para reconocerla en su inmenso valor. Por eso, cuando se quiebra el orden de la vocación, se acaba rompiendo el sueño de Dios sobre el ser humano. Se convierte el trabajo en mercancía y la persona en objeto, vacía de sí, que no sabe a dónde ir y pierde el horizonte de su vocación a su plena realización. En la comunidad parroquial donde estoy ahora, es un barrio marginal de la ciudad, llevo tres entierros hechos a tres personas menores de 50 años que he dicho públicamente que la consecuencia de su muerte es el paro prolongado y la inseguridad en su familia. El trabajo realizado como vocación tiene por eso algo de divino. Ello se produce cuando hace feliz a la persona, desarrolla su mejor yo que influye en mejorar la naturaleza y la vida de los demás. Por el contrario, cuando el trabajo no tiene condiciones de dignidad, trabajar puede resultar un auténtico infierno, porque se rompe lo más sagrado, la dignidad de la persona humana. De ahí, la importancia de las condiciones, tanto objetivas como subjetivas, del trabajo para que se adapten al plan de Dios. No es cuestión ideológica o política, sino de tomar conciencia de quién es el hombre, quién es la persona humana a la que nunca se la puede tratar como mercancía o como objeto. Pero la vocación va de la mano de la lógica del don. No, somos esencialmente dados por otro, con mayúscula. Por eso es consustancial a la naturaleza humana la apertura radical al otro, la relacionalidad. Nada nos realiza más que la dinámica del don. Somos lo que aportamos, lo que damos, lo que regalamos. El ser humano está hecho para el don. No es el único autor de sí mismo, de su vida y de la sociedad. La experiencia del don es una consecuencia de la relación amorosa con Dios. Dios no responde a la lógica del intercambio «te doy para que me des», sino a la de la gracia, a la gratuidad. En el origen del don está el amor de Dios que nos constituye. Esta lógica del don es la que nos abre a la comunión de los demás en la que se fundamenta la fraternidad. Acoger ese don y construir esa fraternidad es nuestra tarea y al realizarla hacemos posible nuestro proyecto de humanización y de felicidad. Por eso, el trabajo y el proceso productivo se tienen que adaptar a esta vocación, a este don, a esta naturaleza y no al revés, como se está haciendo actualmente. Y aquí está el problema. Como está organizado el proceso productivo y el trabajo, dificultan esta dinámica y vocación del don del trabajo. Y así, el trabajo en lugar de humanizar termina siendo un lugar de esclavitud y de opresión, de dolor y de sufrimiento, de inseguridad y de muerte. Tercero, el primer fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo. La encíclica habla de la doble dimensión del trabajo humano, objetiva y subjetiva. Por su dimensión objetiva, el trabajo humano es valioso, muy valioso. Dicen el número cuatro, el trabajo en sentido objetivo es el conjunto de actividades, recursos, instrumentos y técnicas de las que el hombre se sirve para producir, para dominar la tierra, según las palabras del libro del Génesis. Y en el número cinco, el trabajo en sentido objetivo constituye el aspecto contingente de la actividad humana que varía que varía incesantemente en sus modalidades con la mutación de las condiciones técnicas, culturales, sociales y políticas. Por eso, en su sentido objetivo, el trabajo se refiere fundamentalmente a estas dos cosas. Primera, los instrumentos que el ser humano utiliza para trabajar, desde la técnica hasta la forma de organizar el trabajo. Y segundo, lo que produce el trabajo, los frutos del trabajo, lo que construye la vida social, el trabajo humano. Pues tanto en lo que se refiere a los instrumentos, es decir, organización del trabajo, como a los frutos del trabajo, son básicas y fundamentales estas dos cosas. Primera, humanizarán en la medida en que se planteen desde su servicio a la vida y a la comunión social. Y segundo, sobre todo, contribuirán a la realización de la vocación del ser humano en la medida en que se organice desde la primacía de la dimensión subjetiva del trabajo, es decir, desde el reconocimiento teórico y práctico de que quien trabaja debe ser fin y sujeto del trabajo, pues es una persona y todo lo demás, los instrumentos, los frutos, no son sino cosas. Mirado desde su dimensión objetiva, todo trabajo humano no tiene el mismo valor. Hablo de valor, no de precio o de rentabilidad. por ejemplo, las armas o los coches de lujo tienen un precio de mercado mucho más alto que el pan, pero el trabajo que produce el pan es mucho más valioso que el que produce las armas o los coches de lujo. o también el precio que se paga, es decir, el salario, por el trabajo de un administrativo en la administración pública es mucho más alto que el que se paga en esa misma administración por el trabajo de un barrendero. Pero el trabajo del administrativo no tiene más valor que el del barrendero. ambos son iguales de valiosos si responden a las necesidades reales del servicio que debe prestar esa administración a los ciudadanos. En este sentido, hay que subrayar otro aspecto importante que suele pasar bastante desapercibido de tan normal que nos parece. El trabajo de organizar, dirigir, mandar, siempre es considerado más, tanto social como económicamente, que el trabajo de ejecutar. Sin embargo, no es tan normal como nos suele parecer. Uno y otro trabajo tienen en realidad la misma dignidad y el mismo valor, pues esta depende, primero que nada, de la dignidad de la persona y esta es siempre igual. Por eso, es más valioso el trabajo que responde más y mejor a las necesidades sociales básicas que el que no lo hace. Y también, es más valioso un trabajo bien hecho que un trabajo mal hecho. porque el primero sirve mejor a las personas y a las necesidades sociales que el segundo. Pero en cualquier caso, el verdadero fundamento del valor del trabajo humano no lo da solo ni fundamentalmente su dimensión objetiva, sino su dimensión subjetiva. Por eso, el trabajo en sentido subjetivo. El sentido subjetivo del trabajo humano lo constituye el hecho de que quien trabaja es una persona. Como persona, el trabajador es sujeto del trabajo. Este es el primer fundamento del valor del trabajo, la dignidad de la persona que es sujeto del trabajo. Para la doctrina social de la iglesia, esta es la cuestión decisiva. La dimensión objetiva del trabajo hay que contemplarla desde la dimensión subjetiva. Es el hecho de que el trabajo es algo propio de la persona lo que le da su gran valor al trabajo. Es un bien. Dicen el número 6, no hay duda de que el trabajo humano tiene un valor ético el cual está vinculado completa y directamente al hecho de que quien lo lleva a cabo es una persona. Esta verdad constituye en cierto sentido el meollo fundamental y perenne de la doctrina cristiana sobre el trabajo. Por eso, el reconocimiento práctico de la importancia de la subjetividad del trabajo humano tiene las siguientes consecuencias importantes. Primera, la dignidad de la persona humana reclama un trabajo digno porque el trabajo es una vocación de Dios. A pesar de la fatiga, es un bien del hombre y no sólo útil, sino digno. El hombre se realiza como hombre y se hace más hombre en el trabajo. Dice el número 9, el trabajo es un bien del hombre y es no sólo un bien útil para disfrutar, sino un bien digno, es decir, que corresponde a la dignidad del hombre, un bien que expresa esta dignidad y la aumenta. Segundo aspecto importante, el trabajo debe estar en función de la persona y no la persona en función del trabajo. Este es el principio básico de la organización del trabajo. Ninguna razón puede justificar que la persona deba adaptarse en sus circunstancias personales, familiares, sociales, a las exigencias de la producción vistas exclusivamente desde su mayor rentabilidad económica. Al contrario, es la producción la que debe realizarse atendiendo y respetando las necesidades personales, familiares, sociales, culturales, religiosas de las personas. Y cuando esto no es así, como desgraciadamente no lo es, se daña la persona, la familia, la misma sociedad. Se trata de avanzar en la dirección de trabajar para ser y para vivir y no de ser y vivir para trabajar. Dicen el número 6. El primer fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo, su sujeto. A esto va unida inmediatamente una consecuencia muy importante de naturaleza ética. Es cierto que el hombre está destinado y llamado al trabajo, pero ante todo el trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo. Con esta conclusión se llega justamente a reconocer la preeminencia del significado subjetivo del trabajo sobre el significado objetivo. Tercer aspecto importante. El trabajo es un bien de la persona, es un bien de la humanidad. el trabajo antes que una actividad económica o un mero factor del proceso productivo es un quehacer humano dignificante y valioso en sí mismo. Constituye una realidad preciosa a evangelizar. Dice el Papa en el número 6. Aquel que siendo Dios se hizo semejante a nosotros en todo dedicó la mayor parte de los años de su vida terrena al trabajo manual junto al banco del carpintero. Esta circunstancia constituye por sí sola el más elocuente evangelio del trabajo que manifiesta cómo el fundamento para determinar el valor del trabajo humano no es en primer lugar el tipo de trabajo que se realiza sino el hecho de que quien lo ejecuta es una persona humana. Las fuentes de la dignidad del trabajo deben buscarse principalmente no en su dimensión objetiva sino en su dimensión subjetiva. Ahí termina la cita. Y cuando el trabajo es cosificado y se pone al servicio de estructuras e intereses se vuelve en terrible productor de víctimas y va en contra de la vocación de la persona. Cuarto aspecto. En el trabajo y no al margen de él la persona debe poder realizar su ser sujeto y protagonista realizarse como persona. El trabajo es ante todo un medio de perfeccionamiento y de realización humana y lo es porque supone la respuesta a una vocación como hemos visto que le viene fuera de sí. de ahí que los trabajadores deben tener la posibilidad de desarrollar sus cualidades y su personalidad en el ámbito mismo del trabajo. Por eso la organización del trabajo debe promover en sí misma la realización personal de que quien se ocupa de él. Dicen el número nueve. El trabajo es un bien del hombre es un bien de su humanidad porque mediante el trabajo el hombre no sólo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades sino que se realiza a sí mismo como hombre. Es más en cierto sentido se hace más hombre. Quinto aspecto El trabajo no puede ser considerado y tratado como una cosa porque no lo es. Es una propiedad del ser de la persona. El trabajo no es algo que está por ahí por la calle que yo puedo coger o tirar. El trabajo no es algo externo al ser humano. El trabajo no existe. Existe la persona que trabaja. El trabajo nunca puede ser considerado y tratado como una mercancía o como un elemento impersonal de la organización productiva. El trabajo no es un instrumento de producción. Cuando el trabajo es tratado como mercancía o como instrumento se daña profundamente la humanidad de las personas porque lo que se está haciendo es tratar a la persona como instrumento y como mercancía. Dicen el número 7. A pesar de todo el peligro de considerar el trabajo como una mercancía sui generis o como una anónima fuerza necesaria para la producción existe siempre especialmente cuando la concepción de la regulación de las cuestiones económicas procede señaladamente de las premisas del economicismo materialista. Teniendo en cuenta este doble valor objetivo y subjetivo del trabajo humano y la primacía del valor subjetivo del trabajo sobre el valor objetivo la doctrina social de la iglesia y en concreto la encíclica labor en exercens subraya que es fundamental la estrecha relación de la vocación al trabajo con otras vocaciones que tiene el ser humano. Primera vocación a realizarse como persona el trabajo tiene un valor personal tiene una dimensión personal en la que radica su valor fundamental el trabajo procede de la persona es siempre actividad una persona y por eso siempre posee un gran valor y dignidad que debe ser reconocido y promovido en la organización del trabajo lo que se hace con el trabajo ya sea en sentido positivo o negativo se hace con la persona que trabaja pero además el trabajo es camino de realización de la persona las personas necesitamos el trabajo para realizar nuestra humanidad porque solo podemos responder a nuestras necesidades mediante el trabajo mediante la actividad que realizamos para responder a esas necesidades por eso en la organización del trabajo es fundamental que se reconozca y promueva el protagonismo del sujeto de la persona que trabaja cuando esto no ocurre se está privando al ser humano de un instrumento fundamental de su humanización y de su realización personal también el trabajo debe estar ordenado a la persona tener siempre como finalidad el servicio a las personas y por tanto producir aquellos bienes y servicios que las personas necesitamos para una vida digna segundo vocación a construir una familia el trabajo es un valor familiar el trabajo es uno de los fundamentos sobre los que se forma la vida familiar que hace posible la formación y el mantenimiento de la familia siendo como es la familia una realidad básica en la vida de las personas y la vida familiar como todo lo que implica un derecho fundamental de las personas el trabajo adquiere en relación a la familia una enorme importancia y valor por eso la doctrina social de la iglesia insiste en que la familia y la vida familiar deben ser uno de los puntos de atención más importantes a la hora de determinar cómo debe ser el trabajo de forma que este posibilite favorezca y no obstaculice la vida familiar dice el papa en el número 10 el trabajo es el fundamento sobre el que se forma la vida familiar la cual es un derecho y una vocación del hombre trabajo y laboriosidad condicionan a su vez todo el proceso de educación dentro de la familia precisamente por la razón de que cada uno se hace hombre entre otras cosas mediante el trabajo y es hacerse hombre espesa precisamente el fin principal de todo el proceso educativo tercero vocación a construir la sociedad vocación a construir el reino de Dios y su justicia el trabajo es un valor social tiene una dimensión social que está vinculada al hecho de que la persona no es un individuo aislado sino un ser social vocacionado a la comunión con los demás el valor personal del trabajo se realiza también como valor social el carácter social del trabajo cuando se busca desde la construcción de una comunidad de personas que trabaja para responder a sus necesidades y contribuir al progreso de la vida social es humanizador de la persona elemento básico de la realización personal en la comunión con los demás el trabajo es un ámbito básico del servicio a los demás con lo que el trabajo produce por eso la finalidad fundamental del trabajo es responder a las necesidades de la vida humana en sociedad el trabajo es instrumento fundamental para multiplicar el patrimonio de toda la familia humana las bases sobre las que se construye la vida humana pero además el trabajo es ámbito adecuado de intercambio de las distintas cualidades y capacidades de las personas de encuentro entre personas de relaciones humanas está llamado a ser tarea comunitaria y ámbito de comunión y en ese sentido es ámbito fundamental de creación de relaciones sociales vocación a construir el reino de dios y su justicia vocación a asumir una responsabilidad común en la santificación y humanización del mundo de las realizaciones y de las estructuras sociales cuarta vocación vocación a la verdad que comporta apertura a dios y al carácter ético de la existencia la verdad cristiana sobre el trabajo se ha contrapuesto a las corrientes materialistas y economicistas el trabajo no constituye un absoluto se trabaja para vivir no se vive para trabajar el trabajo hoy se ha olvidado algo tan claro como que el trabajo es para la vida economicismo y materialismo degradan al ser humano como sujeto del trabajo el trabajo se ha acabado convirtiendo en una mercancía y el ser humano en algo unidimensional limitado a mera actividad productiva remunerada el hacer humano se ha reducido a esa dimensión economicista y quinta y termino vocación a la santidad santificar el mundo es hacerlo conforme al sueño de Dios santificar el trabajo es hacer que resplandezca la santidad de las cosas mediante el hacer humano el trabajo cuando es digno decente y humano ayuda a perfeccionar y santificar al ser humano trabajamos para la eternidad pues yo termino muchas gracias nos quedan todavía diez minutitos antes de la hora que nos había fijado Fernando por si tenemos alguna pregunta o una cuestión que plantear no sé si está por ahí el micrófono pero bueno más que nada como Fernando está por ahí bueno es que la fábrica necesariamente es para producir y para producir riqueza si, si, si y cuando esta no produce los dirigentes hacen una revisión como tiene que hacer el buen empresario porque no produce y resulta que llegan a la conclusión a veces en casos que hay cinco o seis holgazanes que no hacen nada que no trabajan entonces si no entran a por el camino del trabajo que hay que producir pues largo el trabajo evidentemente me gustó mucho no te lo dije al principio estoy encantado de lo que has dicho y de lo que dice Juan Pablo II en la labor en el ser es realmente un poema sobre el trabajo hice una cosa que a veces no se dice que es el factor principal de producción el trabajo yo estoy totalmente de acuerdo ante esa frase yo hice una revisión observando la realidad del mundo y efectivamente en otros tiempos no era factor prioritario hoy sí que es factor prioritario del trabajo pero eso esta es una cuestión pero la otra es la que te planteo al principio el hombre tenemos que producir aunque no seamos construidos considerados como mera máquina de producción y si no produces te harán un análisis de la situación y verán a ver si te pueden aguantar si la fábrica con principios cristianos puede hacer un sacrificio para ayudar a que viva esa persona y se haga persona pero si no sucede eso que pasa gracias pasas me parece que habíais pedido si pasáis yo Felipe cuando estaba escuchando estaba pensando en que ayer venía con nosotros en un coche una persona joven como de familia con 30 años que ha terminado sus dos carreras ha hecho currículum en todos los centros comerciales de Badajo y venía aquí a Madrid a echar currículum por donde pudiera para encontrar cualquier tipo de trabajo el concepto de trabajo tal como nos lo presenta la doctrina social de la iglesia y que todos participamos de ello pues parece una pura utopía dentro del sistema en el cual nos encontramos a lo cual yo creo que requiere un replatamiento del sistema porque el sistema capitalista el sistema de mercado tal como está planteado desde una perspectiva del trabajo está en la clave de la producción y en clave de rentabilidad puramente económica y eso hoy el sistema no lo va a cambiar la cuestión también digo yo en este momento claro el trabajo es un derecho yo creo que existe también ahora otro derecho anterior al trabajo y es el derecho a poder vivir y a poder vivir dignamente aunque uno no tenga trabajo con lo cual yo creo que tendremos que incidir también fundamentalmente en estos momentos en el derecho a una renta mínima independientemente de que uno tenga o no tenga trabajo y por otra parte habría que replantear todo lo que significa un trabajo repartido es decir quizás trabajar menos para que puedan trabajar más sin quitar todo lo que tú has estado poniendo dentro del planteamiento de lo que tiene que ser hoy el trabajo una última intervención yo en la línea de lo que dice Paco y también de lo que has comentado Felipe mi cuestión es la siguiente yo tengo claro que dice la doctrina social esa espiritualidad del trabajo todo la subjetividad todo ese tipo de cosas nos encontramos con la triste realidad de que se puede convertir eso en utopía porque en estos momentos no hay posibilidad de 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 cómo aplicar mi pregunta va yo que me muevo en un ámbito marginal donde veo desde hace ya seis cursos a las mismas personas en paro y cada vez sin menos posibilidad de encontrar un empleo familias enteras me pregunta es ¿cuál es el papel en estos momentos de las comunidades parroquiales? de la misma iglesia es decir es evidente la labor que está haciendo Carite que la conozco yo muy bien con sus centros de empleo y sus programas de empleo pero como comunidades parroquiales ¿dónde nos situamos? ¿sólo en la protección a las familias que acuden a nosotros? a lo mejor tenemos que iniciar procesos de acompañamiento constituir grupos donde las mismas personas afectadas por el empleo el desempleo en estos momentos busquen o entre todos busquemos ¿cómo situarnos? porque lo que está claro es las consecuencias del desempleo que no he mencionado pero que las conocemos todos ¿verdad? si el trabajo es una vocación y es evidente es el desempleo ¿y cuáles son sus consecuencias? bueno pues un poco mi pregunta era ¿cómo situarnos como comunidades parroquiales como iglesias ante estos momentos? si bueno dos o tres cosas primero por favor aquí podéis responder cualquiera pero aquí no yo voy a decir lo que yo sinceramente siento vivo trato de vivir que no es palabra de Dios y que cada uno puede tener eso que quede claro primero una precisión desde el principio el trabajo es para producir y desde el principio ya desde la primera ya desde la primera página de la Sagrada Escritura crece en multiplica o administra la tierra yo no he hablado y me parece que no es no se pone en cuestión la producción si tenemos que poner en cuestión que es lo que se produce para quien se produce como se produce ¿cómo es posible producir cada dos meses en nuestro mundo 34 modelos distintos de móviles cuando hay mil millones de personas que no tienen leche para tomar cambiemos la producción lo dice la doctrina social de la iglesia produzcamos no para ganar en contra de otros que están sufriendo y se mueren de hambre produzcamos para vivir todos que cuando Pablo VI hablaba en Populor un progreso del desarrollo el desarrollo de todas las personas no solamente de los del primer mundo y de toda la persona no solamente de sus aspectos materiales también de sus aspectos culturales y espirituales segundo si me llamáis utopía a esto el evangelio es pura utopía si decimos que estamos en una sociedad en que esto es utópico pues yo entonces perdonad mi manera de expresarme pero es para clarificarme yo entonces no sé qué estoy haciendo con mi fe yo desde luego soy consciente de que yo no voy a cambiar nada y de que voy a morir en el empeño porque murió el maestro y el discípulo no es de mejor condición que el maestro pero a mí eso no me evita de dos cosas de decir esto es injusto y se lo digo a mi gente que estoy en un barrio y tú lo sabes exactamente igual que yo y esto es injusto y esto no tiene pies ni cabeza y esto mientras no tomemos cartas en el asunto todos los poderosos no lo van a cambiar y a mí me parece que ser fieles al anuncio del evangelio es anunciar que Dios es nuestro padre pero es denunciar todo aquello que va en contra de ese plan de que Dios sea nuestro padre segundo aspecto derecho a poder vivir de Paco toma claro ya lo sé pero eso es una consecuencia del primero no se vive porque no hay trabajo ¿quién ha dicho que en la sociedad actual en este momento no habría posibilidad para el pleno empleo? ¿quién ha dicho eso? si cambiásemos de chic no hay necesidades para tres partes de nuestro mundo cuatro mil quinientos millones de personas que carecen de vivienda de vestido de educación de trabajo el primer mundo que cuando quiere si se va al tercer mundo a trabajar y a darles allí unos medios para vivir aunque sea sangrándoles voy a poner un ejemplo mío una familia de mi parroquia aparta allí en la parroquia porque el marido de esta mujer por cierto de Sevilla el marido de esta mujer es un ingeniero de una alta empresa multinacional tenían unos trabajos cerca de Plasencia y aparca en Plasencia y va a vivir a una casa de mi parroquia mi parroquia en estos momentos para que se entienda mejor he dicho antes que era la más marginal es verdad pero ahora quedaba muy reducida y le han añadido dos urbanizaciones una de ella media alta económicamente y la otra media yo es la primera vez que estoy trabajando como sacerdote con ricos mi experiencia es no se me pide esto aquí pero lo voy a decir y voy a abro el paréntesis y le cierro muy positiva matrimonios jóvenes magistrados jueces médicos pero con un sentido algunos me han dicho mira yo no soy creyente pero pero vamos a hablar y mi experiencia es positiva y esta que venía ah esto bueno de la noche a la mañana este señor recibe una nota de la misma multinacional y le dice se tiene usted que marchar al Perú oiga que estoy aquí acabo de llegar con mi mujer tenemos un niño como creía que esto iba a ser mi mujer está embarazada seis meses ojo a la vocación familiar a nosotros eso no nos importa usted o se va al Perú o se queda sin trabajar y se va al Perú y hay 80 trabajadores españoles trabajando en el Perú haciendo una autovía perdóname ahora no sé de dónde a dónde es decir trabajamos en el tercer mundo pero trabajamos para nosotros y para enriquecernos nosotros porque no se trabaja en el primero haciendo puertas ventanas mesa ropa para el tercero ¿quién ha dicho? ahora o anunciamos yo creo esta verdad entonces totalmente de acuerdo lo de la lucha por la renta mínima hombre hasta ahí podríamos llegar claro que sí claro que sí es que esto que se está haciendo en nuestra sociedad esto es pues lo que dice el Papa en solicitud de reyes sociales esto es degradante que haya personas a las que las tengamos unos que entregar dinero para que puedan eso es degradante bueno casi he respondido un poco cuál es el papel de la iglesia cuál es el papel bueno pues cada uno estamos en nuestras parcelas yo trato de descubrir cuál es el mío y trato de de hacerlo lo mejor que puedo y que sé desde luego he empeñado mi vida llevo 42 años de cura y he empeñado mi vida en la formación de militantes de gente que tenga cabeza y que actúe y gracias a Dios gracias a Dios a lo largo de estos años pues han constituido tres cooperativas que cuando en unos momentos porque nos estamos acordando ahora de estos pero yo traigo aquí a la memoria año 73 y año 83 con un paro muy elevado en aquellos momentos y fueron cristianos quien inventaron otra manera de organizar el trabajo quien ha dicho que no se puede cambiar esto y de esto yo creo que lo tenemos que iluminar yo precisamente cuando me dijo Fernando la posibilidad digo allí voy yo y digo lo que siento lo que veo y lo que trato de vivir porque este mundo del trabajo no se evangeliza y lo mismo da perdonadme estos ejemplos para aclararme lo que quiero decir lo mismo da enterrar a una mujer de 84 años o de 93 que muere por anciana que enterrar a un trabajador de 34 muerto en accidente laboral no sabemos transmitir no sabemos iluminar o esto lo hace la iglesia seamos sinceros y lo mismo da estar en una comunidad parroquial que estar en otra y lo mismo nos da que el 98% lo mismo nos da perdonadme que el 98% de nuestros feligreses sean todos trabajadores y que pastoral del mundo del trabajo estamos dando es decir yo creo hermano ya lo sé que tú también lo estás haciendo y todos lo hacemos según nuestra gesto yo creo que es mucho lo que tenemos que hacer claro que sí claro que sí como cada uno en su vida tú ya me portas perdona no es que me estaba acordando que lo que le da también subjetividad y valor al trabajo precisamente es el descanso como la empresa nos manda descansar aunque hayamos cogido cinco minutos agradecemos a Felipe que comparta con nosotros su reflexión pero que cada uno tenéis la vuestra o sea perdón y bueno nos da el tiempo para lo que